abrimos el editor avanzado de imágenes de pixrl.com vamos a hacer una composición de imágenes vamos a buscar algunas imágenes para lo mismo voy a seleccionar una imagen de una modelo japonesa mientras se carga voy a buscar otra imagen que necesito una imagen de un pez aquí tengo alguna seleccionada es esta voy a descargar las imágenes esto se hace con el botón derecho del ratón busco guardar como renombro la imagen la guardo en mi pc después voy al editor para cargarla la subo con la herramienta de lazo o selección de lazo voy a seleccionar un cuerpo de la modelo lo hago así de manera rápida para no tardarme mucho tiempo después lo detallo a partir de copiar la imagen voy a crear un nuevo documento con las dimensiones que ya contiene el portapapeles lo único que hago es cambiar la la dimensión por the power que me da el portapapeles cambio a mi modo ok pego voy a hacer lo mismo con la imagen del pez la voy a guardar en mi pc bueno eso pasa porque ya la había bajado la abro con el editor a continuación voy a extraer la imagen del pez sin el color de fondo pruebo la herramienta de varita mágica de selección veo que la selección no es pareja así que utilizo la herramienta de lazo y voy a extraer lo que es en si el cuerpo del pez de esta imagen voy a tratar de hacerlo rápidamente sin mucho detalle copio y voy a pegar en el documento donde voy a realizar la composición pego bueno ahora lo que voy a hacer es acomodar las capas, aquí se me movió sin querer voy a renombrarla cada una de las capas ahora voy a cambiar el tamaño del lienzo para que tenga mayor espacio donde realizar la composición voy a ponerle un tamaño de 1080 x 1920 el siguiente paso es recortar parte del cuerpo del pez que sería de la lo que sería la cola utilizando la herramienta de selección de lazo selecciono rápidamente por fin pego renombro la capa de ahí voy a seleccionar las aletas del pez por fin pego renombro cada una de las capas para no perderme este ejercicio lo estoy realizando sin dedicar mucho tiempo a los detalles puesto que es principalmente para conocer los recursos del editor de imágenes avanzado ya renombrada las capas lo que voy a hacer es a ordenar cada uno de los elementos de la composición control más T para cambiar el tamaño de la capa seleccionada también nos permite desplazar rotar sólo hay que seleccionar la capa en la cual se desea realizar el cambio el siguiente paso va a ser perfeccionar los elementos de la composición voy a eliminar las zonas que no deseo que estén selecciono con la herramienta varita mágica y con la tecla suprimir borro lo seleccionado el zoom es con la rueda central del ratón la herramienta borrador tiene muchos tipos de punta aquí voy a utilizar la circular o redonda para ir quitando las partes de color que no quiero que estén lo estoy haciendo rápido sin dedicar mucho tiempo a los detalles y para mostrar los diferentes tipos de herramientas como ya había dicho también puedo desplazar los elementos con la herramienta puntero puedo desplazarlos los ubico en el lugar que yo deseo cambio el orden de las capas para hacer que los elementos se vean arriba o abajo de la composición es necesario seleccionar la capa del elemento que se desea trabajar para que los cambios surtan efecto precisamente en ese elemento un pequeño recorte de la imagen cuando utilicé la herramienta de transformación libre una vez que lo ubique voy a arreglar ese detalle copio nuevamente la imagen que es la aleta de pescado control c para copiar cambio de documento control b y control t para cambiar a la herramienta de transformación libre voy a seguir eliminando zonas de color que no les estén ahí con la herramienta de borrado con la herramienta de borrado Gracias por ver el video.